¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso maquillaje de Bratz Espero que les guste el video que verán a continuación Para comenzar tomaremos este primer de Perlouis Y lo colocaremos por todo nuestro párpado móvil Lo importante es que sea un primer blanco Para poder tener una mejor base para los siguientes pasos Ahora vamos a sellar este primer con un poco de polvo translúcido Ahora tomaremos este cuarteto de Elf Y tomaremos la sombra más oscura Para colocarla por la cuenca para simular un cat eyes Ahora tomaremos la más clara Y la colocaremos por debajo para difuminar Y que no se vea tan oscuro Ahora tomaremos el primer de Perlouis Y lo colocaremos por todo el párpado móvil Una vez que ya lo hayamos colocado Vamos a tomar la paleta Get Me More De la cual tomaremos el tono 9 Y lo colocaremos sobre el primer que pusimos anteriormente Cuando ya lo tengamos aplicado Tomaremos el tono 10 Y lo vamos a ocupar como delineador Es decir por debajo de las pestañas inferiores Y simulando un cat eyes Como se muestra en el video Ahora volveremos a tomar un poco de primer Pero esta vez lo vamos a utilizar Para delinear y simular la parte blanca De las brats Ustedes si no quieren hacerlo con primer Lo pueden hacer con un delineador blanco Con mucho cuidadito Una vez que ya hayamos terminado lo anterior Tenemos que tomar un delineador negro Y empezar a delinear todas las partes que hicimos con blanco Para así formar mucho más nuestro ojo Y después delinear por encima Para terminar nuestro look Ahora con un encrespador Me encresparé las pestañas Ahora colocaré un poco de sky high Por todas las pestañas inferiores y superiores Una vez que ya tengamos listo lo anterior Empezaré a colocar un poco de corrector En todas mis imperfecciones Ahora con un poco de ayuda de la esponjita Difuminaremos todo el corrector Y ahora me estaré colocando un poco de BB Cream Que fue la que hicimos en un video hace poquito Que les voy a dejar el link arriba Les puedo decir que me gustó harto Y que se difumina super, super, super bien Y es excelente Ya que queda un acabado super lindo Ahora tomaremos un poco de blush En este caso estoy ocupando uno de un Duo Face de Elf Aquí la idea es colocar harto Para formar una cara más redonda Después estaremos haciendo lo mismo Con el bronzer Lo más importante es que nos quede Nuestra cara como más redonda Pero no se preocupen si exageran un poco Ya que después vamos a integrarlos Un poquito con la esponjita De manera de que no se vea línea entre ambos Y se pueda ver más natural Esto también lo podemos lograr con una brocha Pero es mucho más tardado Así que yo les recomiendo mejor que lo hagan con la esponjita Ahora utilizaremos el mismo iluminador de la paleta anterior Y nos colocaremos harto El mismo también lo llevaremos en la zona de la ceja Que es para remarcar nuestra ceja Y que se ve mucho mejor Ahora vamos a ocupar este labial mate de Maybelline Y vamos a delinear nuestro labio un poquito por fuera Y rellenar Esto va a hacer que se nos vean los labios muchísimo más grandes Y ahora para simular que se nos vean más grandes Tomaremos un lip gloss de la colección con Pottery Star Y lo vamos a colocar en el centro Esto va a simular que nuestros labios se vean aún más grandes Ahora voy a estar colocando estas pestañas falsas Para que se vea muchísimo más dramático nuestro look Y lo voy a estar colocando con un poco de pegamento Recuerden que al aplicarle pegamento no lo soplen con la boca Ya que eso no se hace Y después al aplicarlas tienen que agregar un poquito más de máscara de pestañas Para que estas dos se unan Y hay que repitar la acción en ambos ojos Este fue el tutorial del día de hoy Espero que les haya encantado No olviden darle like, suscribirse Y dejar abajito en los comentarios si es que les gustó o no No olviden compartir el video con sus amigos, familiares, quien sea Para que sigamos creciendo y este video le llegue a mucha gente más Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video ¡Chao!